A ver, acabamos de llegar el domingo pasado de un viaje soñado al noroeste donde 35 concurrentes de la institución pudimos llegar a lo más lejos y a lo más hermoso que pudimos conocer. Que de hecho, ya te comprometo, te comprometo a vos, Freddy querido, vamos el lunes a la mañana a contarle a la comunidad en voz de los que fueron, en voz de los viajeros. Y como el set, siempre pensamos en todos, y el set está tan grande, hoy les toca a otro grupo y mañana les toca a otro grupo. Resulta que en la ciudad de Santa Fe se está presentando una obra, que no es una obra de teatro, sino que es un evento, un espectáculo de luces, es tridimensional, es decir, se llama Van Gogh, que son todos los cuadros de Van Gogh hechos en forma tridimensional, donde de alguna manera la experiencia implica entrar dentro de los cuadros de Van Gogh. He soñado, yo de hecho lo pude hacer y es hermosísimo. Así que nos han invitado en forma gratuita, vamos para allá, después de participar del evento, mejor dicho, ahora vamos y vamos a almorzar. Después participamos del evento, después del evento hay actividades plásticas referidas a las obras de Van Gogh, que los chicos van a disfrutar, vamos con un pequeño grupo, vamos con nuestra movilidad institucional, o sea que entre acompañantes y concurrentes somos apenas 15. Y bueno, después de esas actividades plásticas, que bueno, también ellos se van a poder traer, los trabajos realizados, que bueno, están muy bien organizados la gente que presenta el espectáculo, estaríamos merendando y ya de regreso. Realmente para nosotros, como vos decís, es un desafío, porque vamos con un grupo bastante dependiente, que necesita apoyos, que necesita asistencia, pero que a la vez también necesita estímulos y necesita recibir cosas diferentes, por eso allá vamos. Peleamos con la ansiedad y con la emoción que se sube en el vehículo a minutos de partir y la verdad que eso también enorgullece a todos los que forman parte del set, poder hacer y permitirles también tener estas experiencias a todos los concurrentes. Por supuesto, eso es fundamental lo que decís vos, a todos. Cada uno lo que puede, ¿sí? O sea, el que puede ir al noroeste 5 días es bien, el que puede, por sus capacidades, por sus potenciales, participar de otras cosas también. Esa es un poco la idea. Y te digo, la expectativa, la ansiedad, todo se duplica porque bueno, pasamos por una pandemia, estuvimos dos años dormidos y ahora tenemos que poner power, como digo yo, y empezar a vivir y hacer cosas. Y esto no es lo último del año, obvio, saben que el set no para. Así que después de esto tenemos un desayuno en San Carlos, vamos a organizarnos un baile aquí en el set para nuestros concurrentes. O sea, los chicos han evolucionado tanto, son tan espectaculares, que son obedientes, que se merecen todo. Uno vale la pena, uno se anima más porque la población responde. Así que bueno, son nuestros proyectos y así es nuestro día a día. Y preparando el aniversario del año que viene, un cumpleaños muy importante. Ni hablar. Este viernes les comento, está todo el mundo invitado, tenemos nuestra asamblea de renovación de autoridades, así que ahí también nos vamos a abocar porque las asambleas son aburridas. Ya estamos trabajando para nuestros 25 años. El año el 16 de abril, yo ya los convoqué y vuelvo, se los voy a recordar siempre. Siempre el 16 de abril tenemos que venir todos los sancarlinos al set, porque realmente es una fiesta. Llegar a 25 años y cómo llegamos es una fiesta.